Bienvenidos nuevamente a God of War Ya, sigamos nuestro camino A ver, ¿con qué nos encontramos acá? ¿Qué belleza nos espera? Ok, escalera de caracol A ver, ¿de qué se tratará esta sección? Ok, aquí tenemos que activar algo Allá al final, ¿dónde están esas estatuas de los dioses? Ok, aquí tenemos que activar algo Y aquí tenemos que activar algo No tengo nada de vida y nada de magia ¿Por qué morí tan rápido? Si no haré que me quedara tan poco ¿Qué se comió toda mi barra de salud? A ver, voy a avanzar rápido hasta el final Si es que puedo ¡Pero salta! ¡Hombre, quédate ahí arriba! Uy, pero... ¿Qué me quita tanta energía? No me fijé Ya puedo, ya me queda... Ah, hay como unos cañones donde sale algo con fuego No sé qué será Pero eso es lo que me quita energía Y acá también hay Uy, ahí va a salir Miren como que iba a salir Y me salgo Y... Y como que se arrepiente de tirar el... El rayo maligno Y ahí está, ¿ves? Parece que sí me quedo mucho rato Al lado del cañón ese A ver, ahí me salí Claro ¡Ah, hombre! ¡Ah, hombre! ¡No, no, no! ¡Ah! No tengo magia Y no me alcanza para nada A ver A ver si me alcanza para algo Sí, pero Estoy a punto de morir Estoy a punto de morir Oiga, aburrense No me queda nada de vida Necesito urgente Un cofre No, 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 no Estoy muerto, estoy muerto Tendré que... A ver, no sé si avanzar hasta el final Ahí o estar desde el principio Pero es que no se terminan nunca Estos monigotes A ver, los orbes Los orbes Los orbes No hay más Tengo 5400 Ejército de Hades Ejército de Hades Este podría... Ah, claro Este podría ser porque Como hay varias criaturas Que aparecen No hay uno grande Sino que son varios pequeños Pero me podría servir Furia de Zeus Mirada de Medusa No me alcanza Ejército de Hades Ya voy a aumentar El ejército de Hades Ojo El problema acá es que No tengo la barra de magia Muy llena Entonces A lo más me voy a alcanzar Para un ataque Almas más poderosas Ya Ya Tengo una duda Aquí tengo una duda ¿Dónde está el ejército de Hades? Aquí Ah, acá No ¿Cómo veo aquí El ejército de Hades? Están hacia abajo No me había fijado Ya Ejército de Hades Acá está Ah, solo con el E2 Que no me acordaba Eso ya Solamente apretando el E2 Ya Ya Aquí voy a avanzar Hasta el final Y voy a usar el ejército A ver si funciona Vamos a hacer un ataque Ah, pero es que no lo cambié Es que estupidez No cambié Es que se tenía La furia de Zeus Me parece Bueno Lo que sí me fijé Ahora que ya no aparecen Más flecheros Además que cuando llegué acá Aparecían y aparecían flecheros Ahora Con el solo ataque de Zeus Ya no salen más Solamente con Doritos No salen más ¡No, no, 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 de aparecer pajarracos monstruosos ahora viene esto que estoy haciendo ah hombre hasta cuándo tendré que acabar con estos flecheros también no ya me voy a morir otro mira acá no hay más pero me parece que había tenía que ir por orden había más flechero al principio verdad claro ahí sí ahí sí vamos vamos ahí sí eso la tenía que ir por orden yo llegaba hasta el final y empezaba a repartir mandarinas ¿qué es esto? es una imagen de un hombre luchando contra el propio Zeus es una imagen del futuro algún cofre por favor estoy moribundo necesito algo urgente y esto va acá son unos pocos orbes algún cofre por aquí bueno acá hay un cofre pero no sé de qué es Kratos Kratos tu búsqueda está a punto de terminar eres el primer mortal eres el primer mortal que llega a la caja de Pandora pero tu viaje continúa todavía hay tiempo de salvar Atenas debes llevar la caja de vuelta a mi ciudad y utilizarla para matar a Ares vuelve a Atenas Kratos vuelve y salva mi ciudad hay que luchar contra el gigantón Ares ¿cómo me devuelvo a Atenas ahora? ¿qué pasa? ¿se va a derrumbar esto? No 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 A ver, lo puedo empujar Y a dónde lo empujo Ok Pero necesito Cofres Necesito cofre urgente A ver, vamos a leer lo que sale aquí En el libro pone Este templo se levantó en honor Y bajo las órdenes del poderoso Gran Zeus Solo el más valiente resolverá sus enigmas Y superará sus peligros Solo un hombre recibirá el poder definitivo El resto conocerá la perdición Patos Verde III Arquitecto jefe y leal súbdito De los dioses Debes llevar la caja de Pandora De vuelta a Atenas, Kratos No puedes derrotar a Ares sin ella El templo de Pandora ha sido resuelto La puerta no se abrirá hasta dentro de 2500 años A poquito Voy a hacer un café por mientras Debes llevar la caja de Pandora de vuelta Si sé, cállate No puedes derrotar a Ares sin ella ¿Puedo agarrarla de aquí? No ¿Y puedo darle una patadita? Tampoco La famosa caja de Pandora Creo que es mejor empujarla Porque es muy pesada A ver Otra vez Tras mil años Al fin la caja de Pandora Queda libre de su encierro Kratos había encontrado El instrumento Para destruir Al dios de la guerra Hasta el chiquillo Muy viejos en Atenas Ares sabía que Kratos Había tenido éxito en su búsqueda Bien, pequeño Espartano Has recuperado la apreciada caja de Zeus Pero no vivirás lo bastante Para verla abierta Yo me encargaré de eso Adiós, Espartano Te pudrirás en las profundidades de Hades Durante toda la eternidad Conforme la vida empezaba a abandonar a Kratos Sus pensamientos volvían a aquella fatídica noche Incluso al morir Los recuerdos, las visiones, no desaparecerían Porque cómo era posible olvidar el haber derramado la sangre de su propia familia Un arde cruel, orquestado por el dios de la guerra ¿Mi mujer? ¿Mi hijo? ¿Cómo? Los había dejado en Esparta Te estás convirtiendo en todo aquello que esperaba que fueras, Kratos Ahora, con tu mujer e hijo muertos Nada te retendrá Te harás más fuerte Te convertirás en la misma muerte Pero al tiempo que las llamas consumían el templo, Kratos se dio cuenta de que su verdadero enemigo era el dios que una vez le salvó la vida El mismo dios que le había arrebatado todo lo que tenía A partir de esta noche, la marca de tan terrible acto será visible para todos Las cenizas de tu mujer e hijo Pero permanecerán pegadas a tu piel y nunca te las podrás quitar Y con esa maldición, todos le conocerían por la bestia en la que se había convertido Con su piel blanca por las cenizas de su familia muerta, acababa de nacer el fantasma de Esparta Al final, al morir, había fracasado Cuando los secuaces de Ares reclamaron la caja de Pandora, la vida de Kratos empezó a apagarse Y su alma maldita fue lanzada a los fuegos de Ares Y Kratos cayó en el inframundo, con el río Estigia atrayéndole Con unas corrientes tan fuertes que podrían llevar hasta el más fuerte de los mortales hacia su lugar de descanso eterno Pero Kratos no tenía intención alguna de descansar Tenía intención de vivir, para volver a la tierra y completar su misión Vamos estúpido, no me arrastrarás a ese río maldito Aún me queda una tarea que realizar en la superficie, y voy a completarla ¿Tú de nuevo? Ya atravesó una espada y seguía colgando el vegestorio Tengo una duda, ¿por qué si a su esposa e hijo dijeron varias veces Y cuando tuvo una edición, casi al principio del juego, se veía una niña Se veía a su esposa y una niña ¿Por qué su esposa e hijo? El camino de Hades Lo necesitaba Magia Perfecto Vamos a grabar, muy importante grabar ahora Y ahora qué camino tomamos acá Para que saltara ya Ya, vamos saltando Pluma de Fénix Magia Aumentada Bien ¿Por qué lado será? Por acá no 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 ¿Aca para donde voy? ¿No descansa de llegar allá? Tiene que ser por otro lado Me parece que por aquí puedo saltar Creo Sí Uff No, 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 no No, no, no No, no, no Uff, pensé que haya muerto A ver Ojo, ojo No, se pone más complicado hacia allá A ver Se me quedó una plataforma pero prefiero seguir avanzando en realidad Pero es hacia acá o hacia allá Aquí como no puedo modificar, o sea, no se puede mover la cámara, no sé Bueno, ahora hay que ir probando Ya, vamos por acá El problema es que ahora tengo que hacer todo de nuevo ¿O no? Bueno, ah, no Menos mal que no hay que hacer todo de nuevo Eso es bueno Lo probemos nuevamente por aquí Muy difícil por acá, me parece Muy difícil por acá, me parece Aquí me estoy devolviendo, aquí me estoy devolviendo, pero quiero ver bien a qué me devuelvo Bueno, solamente para buscar Ahora sigamos No No Ah, qué estupidez Qué estupidez más grande Voy a venir por acá a ver Qué onda por este lado No aaaaah flecheros flecheros acorazados pero como apenas la toca y se daña el dios gratos se esta moviendo rapidito y ahora 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 Pero como Apenas puso el pie en la A veces eres tan inútil Tratos Ni siquiera le toco el pie La cuchilla y se cae Mejor no me Mejor sigo por aquí Aunque esos Los cofres son muy suculentos Y los pajarracos que me dan orbes Y no era aquí Y no era aquí ¡Suscríbete! 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 Ese ahora fui yo. Bueno, siempre he sido yo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que becilla tan simpática! ¡Pero Gratos! ¿Cómo tan... 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 Eh... Sensible. ¡Uy! ¡Gracias! Salta hombre 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 Salta hombre